y regresamos aquí estamos en neutral fm su plataforma digital de todos los domingos en su programa resumen semanal de 6 a 7 de la noche ahorita como le había dicho y vamos a tener la entrevista la amable presencia de un dirigente de la fuerza del pueblo de la circuncrición número 2 se trata de miguel gutiérrez vamos a saludarlo y que también miguel gutiérrez le dé un breve saludo saludo miguel si muy buena muy buena tarde estoy muy contento de estar aquí con ustedes básicamente pues queremos compartir unas cuantas ideas sobre los proyectos que tenemos en la circuncrición de nosotros y básicamente también sobre los logros que hemos lo que hemos alcanzado en estos tiempos para servir a nuestro país a través de la fuerza del pueblo muchas gracias miguel muchas gracias es un placer para nosotros tenerte vamos a saludar de inmediato a manuel beltré que fue a través de él que hicimos los contactos de lugar el compañero manuel beltré dirigente de medios de la circuncrición número 2 del ensanche de la fe y el ensanche kennedy miguel cómo usted se inicia en política y por qué se introdujo usted en las actividades políticas si este alrededor de unos alrededor de uno aproximadamente unos 30 o 40 años mi papá yo soy sobrino de gladi gutiérrez yo vengo de esa camada de ese pescimen político y básicamente nosotros siempre le hemos servido al partido de una manera íntegra y siempre estamos al lado de específicamente de la fuerza y de los ideales políticos más consagrados y yo diría con más apego a los principios y valores de nuestro profesor Juan Bosch ok Miguel quiere decir que usted se inició por el pensamiento que le atrajo moralizante el pensamiento ético constitucionalista Juan Bosch y se organizó en el partido de la liberación dominicana primeramente es correcto yo me yo me yo me yo me organicé yo estaba a yo estaba aquí en el en el duverje pero después de ahí del duverje yo pasé a formar parte de la dirección política en Puerto Rico donde duré aproximadamente uno veinticinco años y allí pues hice un trabajo y estuve eh lo allá le llaman creo que la ocli la la dirección política política sí yo estaba directamente eh enmarcado en la ocli y fui aproximadamente fui como tres veces presidente de colegio allá entonces a través de la ocli pudimos amarrar con el presidente de la ocli y allí el PLD no perdía no perdía pero eh desgraciadamente eh en este último periodo cuando entró el PRM pues ahí se descuidó un poco el trabajo político directamente eh eh allá no y entonces no se hizo el trabajo que deberían hacerse y entonces ahí fue que ganó el PRM como tal y ahora usted milita según me dicen en la fuerza del pueblo qué tiempo tiene la fuerza del pueblo por qué se va la fuerza del pueblo y qué está haciendo actualmente en la fuerza del pueblo bien eh si ahora mismo estamos eh enmarcados en los ideales eh de la fuerza del pueblo porque siempre hemos seguido eh los principios y valores implantados por Lionel y entonces mucha muchos de esos compañeros amigos míos eh yo diría que eran vicecónsules y eran cónsules allá en Puerto Rico pues eh yo le preguntaba que 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 con quién estaban si estaban con el PLD o estaban con la fuerza del pueblo y muchos se fueron con con el PLD y yo no yo siempre me he mantenido siempre unido a los principios y valores y que ha planteado Lionel Fernández porque realmente eh siempre he visto que sus ideales eh son cónsonos con los principios y valores que ha implantado eh este Juan Bosch en nuestro partido y entonces pues seguimos ahí y entonces estamos aquí directamente con la fuerza del pueblo trabajando ahora mismo ahora mismo tenemos aproximadamente unas 10 direcciones medias formadas y ahora mismo en Sánchez Lafer en Kennedy Sánchez Lafer Kennedy y la Agustina tenemos como 10 direcciones medias y eso nos faltan tenemos como 4 o 5 que le faltan a más detalles para tener allá conformadas más o menos deberían llegar vamos a llegar a tener unas 15 aproximadamente de aquí a diciembre de aquí a diciembre si Dios lo permite o sea que estamos creciendo allá bastante en Sánchez Lafer y Sánchez Kennedy porque antes había Sánchez Kennedy y la Agustina y la Agustina correcto bueno porque hay una que hay más agustinita que ya se queda en Cristo Rey es correcto es correcto magnífico Miguel entonces actualmente usted me dice que es profesor de la UAS que que materia imparte que tiempo tiene brevemente para pasar a otra pregunta si actualmente pues eh soy catedrático de la UAS estoy impartiendo unas cuantas docencias en el área de química orgánica tengo aproximadamente cinco cursos y cinco laboratorios ahí en la UAS gracias a Dios pues estamos contentos no estamos cómodos impartiendo porque no hace falta unos equipos que lo mandamos a pedir Estados Unidos eh que nos permite eh fácilmente impartir la docencia sin ningún tipo de situación pero estamos esperando que lleguen para que se nos haga más fácil tanto para mí como para los estudiantes en este momento magnífico que bien Miguel eh Miguel eh pronto de una u otra manera y ya se ha habido algunas voces por alguna propaganda el partido de la fuerza del pueblo se va a abocar a un proceso democrático abierto va a tomar diferentes procedimientos para presentar candidaturas a reedor diputado etcétera etcétera también a síndico eh usted tiene alguna inquietud sobre ese tipo de candidatura este es el momento para usted expresarla si nosotros siempre hemos querido desarrollar eh y y compartir nuestros nuestros ideales con el sector más humilde de nuestra sociedad siempre hemos querido y por eso estamos tratando eh de aspirar a través de la fuerza del pueblo para ver si podemos llevar a cabo esa misión eh en qué sentido pues eh actualmente yo soy gerente ambiental aquí lo que es medio ambiente eso soy yo aquí eso es lo que esa es mi función y mi preparación aparte de ser profesor de química de química orgánica pues eh con ese conocimiento y ese bagaje que eh me ha permitido adquirir con los años pues quiero tratar de compartirlo con la sociedad dominicana para ver si podemos lograr y atemperar alguna situación que no se están dando en república dominicana en el área de medio ambiente y por esa razón es que estamos tratando de en esta contienda en las próximas elecciones que son unas elecciones democráticas donde nosotros vamos a tratar de aspirar por lo menos me gusta siempre aspirar de de abajo hacia arriba no me gusta aspirar de de arriba de de abajo hacia arriba y pienso aspirar al regidor si si Dios me lo permite es correcto y y estamos bien para esa situación magnífico no y esperamos que la fuerza del pueblo el eh habrá un espacio a todos los compañeros y compañeras y haya una total garantía de transparencia de participación y que nos veamos como una familia compitiendo por por puesto en el estado para ayudar al partido no solamente pensando en la candidatura propia de cada quien que de que realmente cada quien tiene su derecho pero pensando siempre en lo macro que es el partido es correcto en ese sentido siempre el partido siempre estado siempre abierto por eso que hemos dicho el la fuerza del pueblo es básicamente es una agrupación desde el punto de vista político donde todos los compañeros tienen las puertas abiertas para que ellos cada uno expongan sus aspiraciones para poder lograr los mejores objetivos que queremos que llegara al poder bueno yo creo que hemos hecho una entrevista muy buena muy sustanciosa muy útil con una comunicación muy fácil de ustedes sencilla para que todo el público pueda entenderlo eso es importante ya nosotros hemos llegado al final don miguel si usted quiere decir algo alguna puntualización interesante este es el momento si quiero quiero agradecer a este espacio que me han dado en la tarde de hoy quiero agradecer a Emerson y a todos los televidentes que nos están mirando a través de estos medios que ya ustedes saben nosotros estamos específicamente en el ensanche de la fe pero sirviéndole al Kennedy y a la Agustina estamos bien para que para lograr nuestros objetivos que es llevar a la fuerza del pueblo para el próximo gobierno que va a que va a permitir que el compañero leonel fernández sea nuestro presidente ya ustedes saben bueno ha sido la entrevista con el compañero de la fuerza del pueblo de la circunstancia número 2 Miguel Gutiérrez un compañero que ya expresó su forma de pensar su bagaje político y su desarrollo como profesional del área de la ciencia de la naturaleza del medio ambiente y que como él dijo también es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo ese es Miguel yo me siento muy contento con su entrevista una entrevista muy positiva con mucha trascendencia en la parte política y en la parte profesional ha sido la entrevista con Miguel Gutiérrez dirigente de la fuerza del pueblo hacemos pausa y volvemos con la próxima entrevista que ya yo le había dicho que es el señor Herías Acosta